Hola, ¿qué tal? Soy El Guerra, la dominicana más salvadoreña, y esto es Política Sin Filtro. El gobierno salvadoreño, con el fin de seguir combatiendo las pandillas y mantener la seguridad de toda la población, ha firmado un convenio con la U.S. Army, esto para que las fuerzas salvadoreñas reciban una serie de capacitaciones con el desarrollo de técnicas eficientes para así combatir las pandillas. Y cabe mencionar que en este convenio también han decidido sumarse los gobiernos de Guatemala y Honduras, países que también están siendo sometidos por los pandilleros, pero que a la vez están optando por tomar el ejemplo del Salvador para eliminar esa plaga de una vez por todas. La seguridad de las fronteras es otra de las apuestas de este convenio, porque no falta aquella rata que va a querer cruzar el país con tal de no recibir castigo por sus delitos. Esta serie de capacitaciones están previstas a que tengan una duración hasta el año 2027, así que si esos delincuentes pensaban que podrían salirse con las suyas, están equivocados. Gracias al gobierno salvadoreño y al apoyo de la U.S. Army, la Fuerza Armada salvadoreña estará más preparada. Y recordemos que una de las promesas del presidente Nayibukele es la de llevar hasta el último pandillero a la cárcel, por lo que el trabajo continúa y no se detendrá con tal de mantener la seguridad que hoy vive el pueblo salvadoreño. Definitivamente es una gran alegría y orgullo el que el pueblo salvadoreño siente al ver que ese país que por tantos años sufrió, hoy se ha convertido en un país esperanzador y un ejemplo para el mundo, destacándose a nivel mundial en temas como salud, seguridad, ciencia, tecnología, deporte y muchas cosas más. Ahora, el salvadoreño también hace su aporte traspasando fronteras y exponiendo a nivel mundial un cortometraje de la directora salvadoreña Susana Serrano llamado Fósforos, basado en el drama de los profesionales en la salud durante la pandemia. Y este cortometraje que también ha sido galardonado, nada más y nada menos, en el prestigioso festival de la Organización Mundial de la Salud. Las embajadas salvadoreñas en diferentes países han sido las encargadas de dar a conocer el talento salvadoreño a nivel internacional, sumándose al proyecto del presidente Bukele por proyectar al salvador por todo el mundo y lograr que los grandes países giren su vista hacia el pequeño gran gigante del continente. Y días atrás también se dio a conocer que la serie Devil in Ohio fue el show número uno de Netflix. Y señores, está producido nada más y nada menos que por Gerardo Zelasco, otro orgullo salvadoreño que ha salido adelante y ha puesto el nombre de El Salvador en alto. Pasando a noticias nacionales, tremendo bombazo el que ha estremecido la opinión pública recientemente. Me refiero a las recientes declaraciones dadas por el arzobispo José Luis Escobar, quien se ha unido a ese acontecimiento esperanzador que la población hoy tanto manifiesta y es el de la reelección del presidente Nayib Bukele. El arzobispo Escobar ha hecho un atento llamado a aquellos que se han quejado, obviamente, a la oposición, a que respete la decisión del pueblo salvadoreño, ya que por primera vez en la historia, el pueblo es quien ha escogido a su candidato preferido y no a un partido político quien impone a la persona que más le conviene o, mejor dicho, quien más los patrocina. De igual manera, le mando un mensaje a esos grupúsculos encargados de criticar esa decisión a que se hagan a un lado y que acaten la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de una vez por todas y que dejen de estorbar. El anuncio que el señor presidente hizo que iba a participar en la siguiente contienda política como candidato a la presidencia, me parece que esta es una petición que en repetidas veces el pueblo ha hecho. Que de una forma o de otra le han pedido que se reelija. Y cuando ustedes, los medios o alguna otra organización ha hecho consultas populares, o sea, encuestas, ha salido que un alto número de la población quiere que sea reelegido. Esto es inédito. Nunca lo habíamos tenido. En los 200 años que llevamos de república, y ahora ellos tienen esperanzas que este gobierno sí le va a cumplir. O les está cumpliendo. Y bueno, pareciera que el pueblo se ha defraudado, y que ahora ve una luz en el camino. El hecho es que el pueblo quiere que el presidente se reelija. Y lo han expresado, y también después del anuncio que él hace. Por otra parte, ya la corte también ha dictado una sentencia sobre el tema, interpretando la constitución de forma que se puede elegir. La contraparte de aquellos que han quedado malheridos por estas declaraciones no se ha hecho esperar, y desde entonces ha comenzado el ataque mediático en contra del arzobispo, llevándose hasta en cuenta la iglesia católica. Y bueno, esos terengos del FMLN ya están acostumbrados a este tipo de ataque en contra de la iglesia. Los frentudos y arenosos se han tomado la tarea de atacarlo, insinuando que él no tiene derecho a expresarse, y que no debe utilizar su sotana ni su iglesia para doctrinar la población con el pensamiento de la reelección. Señores, la oposición ni lenta ni perezosa quizás pensó, bueno, vamos a atacar al arzobispo Escobar, poniéndole a otro arzobispo que lo desmienta, que a lo mejor ha de ser de la misma camada de Fabio Colindres, aquel que negoció con las pandillas, y el gobierno de Sánchez Serén, pues decidieron darle una pensión de 4 mil dólares. Pues esa camada de venir este otro sacerdote de nombre Juan Vicente, quien dice que la opinión del pueblo no puede ser tomada en cuenta, pero yo me pregunto, ¿y este quién se cree para venir a desvalorizar la voz de todo un país? Ya que no es así nomás, ¿verdad?, de que el pueblo decide, y en términos románticos, eso pasa por un cuerpo de leyes. Y el último bastión que estamos considerando, pues, es la Constitución. En este caso, si usted se recuerda, en un juicio famoso que aparece en la Biblia de un tal Jesús, ¿verdad?, Jesús de Nazaret, cuando el procurador de justicia pregunta, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús de Nazaret? Los dos tenían el mismo nombre. ¿Y a quién escogió el pueblo? Bueno, escogieron a Barrabás. Condenaron a Jesús. O sea que no siempre la opinión del pueblo debe ser tomada a la letra. De hecho, el movimiento cristiano no es una democracia. Hay elementos que están sujetos a las leyes. Hay elementos que están sujetos, o sea, al principio veritativo, la verdad está sujeto a conocimiento científico. No porque, digamos, la mayoría de una población diga que esto es correcto, si se demuestra científicamente que no lo es, no lo es, pues. Este sacerdote, en sus declaraciones, ataca al presidente Nayibukele llamándolo tirano. Para este sacerdote, Juan Vicente, la democracia solo le pertenece a la gente más pobre, y este tipo de personas es la que siempre ha elegido erróneamente a los gobernantes otorgándoles el completo poder para hacer lo que se les antoje. Tirano, dictador, autoritario, son las típicas palabras de todo opositor salvadoreño que no tienen ni la más mínima idea de lo que significan, porque obviamente no lo han vivido. Si no, pues váyanse a Cuba y luego hablamos. Y hemos llegado aquí por errores históricos de partidos políticos que actualmente ya no tienen vigencia. Eso me parece a mí que no se puede discutir. Es claro. Es claro. De allí, digamos, de ese sentimiento popular, que de ahí nosotros pasemos a violentar los artículos petreos, digamos, de la Constitución, eso ya es otra cosa, porque si nosotros dejamos a la subjetividad total las leyes de un país, entonces aquí nosotros no vamos a salir nunca de la pobreza ni de la corrupción, porque entonces un sujeto va a poder hacer una Constitución a su medida. Entonces, no, hay cosas que hay que respetar objetivamente. En otro tema, el diputado Raúl le da un restregón de cara a los diputados de la oposición llamando a los corruptos, a solapadores, mañosos, incapaces y hasta huevones por no presentarse a plenarias y cuando se dinan a hacerlo, no toman responsabilidad alguna, pues simplemente se levantan sus sillas y se van. Pero para poner la manita cuando les pagan, ahí sí son buenos y puntuales. Si no, pues recordemos cuando Portillo Ladra y sus secuaces se quejaron y casi hacen huelga de hambre porque les habían atrasado el pago. Más importante que debemos de agregar a esto, miren, en mi casa yo recibí valores y respeto y una de las cosas que me inculcaron es a no robar, a no abusar. Y yo creo que el pueblo salvadoreño está harto de discursos baratos, de políticos que han hecho mucho daño a este país y que son incapaces de hacerse responsables por ese daño. Yo creo, yo creo que deberían de meter sus barbas en remojo y antes de dirigirse al pueblo, a un pueblo que les desprecia, que les desoye, que no les quiere, que les rechaza, al que no tienen valor de ir ni siquiera a enfrentar porque saben lo que les va a pasar. Y ya alguien tuvo una experiencia similar hace unos días. Tengan valor para aceptar lo que son, tengan valor para poderle pedir perdón al pueblo salvadoreño y no vengan a excusarse aquí en discursitos baratos. Por lo menos eso conmigo no va. Si no les gusta lo que yo digo, tapense los oídos, yo lo siento. Pero también tengo un curul y tengo una voz en esta asamblea y yo hablo en nombre de la mayoría de un pueblo que me eligió, que me dice en territorio las atrocidades de los que fueron víctimas cuando ustedes gobernaban y no les escuchaban. Ahora yo voy a hacer presente esa voz, les guste o no les guste. Muchas gracias. Es que sinceramente a estos dipurratas no se les puede llamar de otra manera. Ellos se lo han ganado a pulso. Solo es de ponerse a pensar en cuántas personas dejaron engañadas a estos corruptos creándoles falsas esperanzas en promesas de campaña que solo fueron palabras que se la llevó al viento y luego se convirtieron en billetitos que se embolsaron. Y el que hace las cosas mal, van para afuera. Si es posible, les debían de aplicar pena perpetua porque han jugado con sangre, sudor y sacrificio de nuestra gran población. Y desde abajo, aquí han venido a abrir la gran tapota diciendo ya vienen las buenas nuevas, que agüele a pollo. Madre, con una miala mejor se hubieran ido. No es que tuvieron que nacer. Esto da coraje, de verdad, les digo. De oír tapudos. Pero regresemos al tema que seguramente será el pretexto perfecto para la oposición. Señores, la diputada Dina Argueta arremetió también en contra del arzobispo asegurando que él no tiene por qué decir palabras que son representación de la voz del pueblo. Y vean nada más la hipocresía de los frentudos. Ahora se la llevan de correctos diciendo que acompañan al pueblo cuando fueron unos traicioneros de primera. Yo creo que, primero debo decir que da tristeza escuchar estas palabras en la voz justamente de uno de los representantes de la iglesia en el país. Pero debo yo de entender que esta no es la voz de toda la feligresía católica y de toda la comunidad católica en el país. Más bien es la voz, o mejor dicho, la valoración personal del arzobispo. En realidad no sé por qué tanto relajo por parte de los gorgojos por las declaraciones del arzobispo. Si ellos muy bien saben que ese golpe que les han dado al conocer la candidatura del presidente Bukele, ya nadie se lo quita. Mejor deberían de quedarse con la boca cerrada y comenzar a trabajar en sus propuestas. Pero como no les da la cabeza para eso, mejor hacen lo más fácil que es atacar. La respuesta por parte del arzobispo no cesó a esperar dejándoles muy en claro su postura y manteniendo sus declaraciones. Y él muy bien lo dice, señaló los hechos. Por cierto, son hechos reales que la oposición ya debe aceptar. Y seré el colmo que pasemos todo este tiempo que falta para las elecciones oyendo esos disparates que se inventan. En referencia a los comentarios que se han hecho, sobre lo que dije en la conferencia de prensa el día de ayer domingo, hago la siguiente aclaración. Ante la pregunta sobre la posible reelección del señor presidente, yo solamente señalé los hechos, que ya son conocidos por todos a través de los medios de comunicación social. dije que es el pueblo quien se lo ha pedido en repetidas ocasiones y que el señor presidente tiene una alta aceptación como ninguno lo ha tenido en nuestra historia de 200 años de república. Yo no me pronuncié en el sentido de aprobar o desaprobar tal posibilidad porque no me compete hacerlo. Le compete a la Suprema Corte y al Tribunal Supremo Electoral y comenté que ya lo habían hecho a favor, actos también conocidos por todos. Y señalé que por tanto solo queda que el pueblo tome la mejor decisión y abogué por el pueblo para que no sea engañado una vez más. Los medios chayoteros también se sumarán a la causa. Son pseudo periodistas que de una u otra manera han vivido y siguen viviendo gracias al patrocinio de los frentudos y areneros. Como por ejemplo, acá podemos ver a una de las chayoteras que se ha sumado al bombardeo de ataques en contra del arzobispo. Pero observen el lujo de plaza que tuvo cuando estuvieron los terengos gobernando. Señores, al igual que este par de chayoteros del faro, también sobrinos de un arenaxi en sus redes sociales, pues ha tratado hasta de cobarde al arzobispo. Señores, luego del exitoso resultado de la implementación del Bitcoin, El Salvador se revela abriendo la posibilidad de adquirir otra moneda virtual conocida como P-Network. Y se preguntarán, pues, ¿qué es eso? Bueno, la P-Network es una criptomoneda con la ventaja de que con ella se pueden obtener ganancias con solo entrar a la billetera una vez al día. Es decir, para los que manejan estos términos de criptomoneda, se puede realizar la minería desde un celular sin necesidad de consumir recursos e invertir dinero. ¿Qué podría suceder si se implementa esta iniciativa en El Salvador? Pues sencillamente nos estaríamos acercando cada vez más a la era de la digitalización, asegurando el desarrollo económico de una manera acelerada, implementando este tipo de monedas, las cuales son capaces de generar ganancias de un día para otro, ganancias que son reflejadas en obras en beneficio para la población. Y por supuesto, estas ganancias podrían funcionar como se ha hecho con el Bitcoin, que toda la inversión por parte del gobierno ha sido dirigida al beneficio de la población. Claramente, El Salvador se dirige a una libertad financiera aún más grande. Para cerrar el programa de hoy con Broche de Oro, le dejamos este poema por parte del Chino Flores, que parecía el Shakespeare salvadoreño, tratando de entender, o mejor dicho, contemplar la naturaleza, dando un poema en frente del Río Lempa. Este tipo parece que fuma de la buena, y también se atrevió a decir que el Río Lempa es un legado del FMLN. Por favor, al rato va a decir que el FMLN mandó a hacer el boquerón y que ellos mandaron a hacer las grandiosas olas del Salvador. En fin, parece que los años le están pegando en el cerebro. Aquí vemos el Río Lempa, lleno de agua, con un caudal enorme. Aquí vemos esta obra, una obra de los gobiernos del FMLN, un legado para mucha gente, para miles de gente. Yo no sé si los representantes del FMLN son, o se hacen. O sea, yo no es que me levante todos los días a ver a quién le toca su dosis de memes en este programa, pero es que de verdad, no hacen otra que darme de qué hablar. Son tan ridículos, que ni siquiera saben que están haciendo el ridículo. Así de brutal es la situación de los molleras sumidas. No les da la mente para decir cosas coherentes, que uno diga, wow, son una oposición pensante. No, 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 al contrario. Pareciera que estamos luchando contra seres humanos que no se les desarrolló el cerebro. Pero en fin, ese es el tipo de oposición que tiene El Salvador, y lo cual sus seguidores quieren que regresen al poder. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos hasta el jueves en un próximo video. Si te gustó mi programa, te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200,000 suscriptores este año. Lo puedes hacer activando la campanita de notificaciones y dándole al botón rojo, así serás parte de esta gran familia de Políticas Sin Filtro. También quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción donándonos con el botón. ¡Súper gracias! Y si eres nuevo y aún no te has enterado, te invito a seguir mi otro canal en YouTube, Políticas Sin Filtro Internacional. Abajo te dejo el link en la descripción. Y por último, quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales. Empezando en YouTube con Si quieres que te mande un saludo, no olvides decirme en los comentarios. También búscame en mis redes sociales como Políticas Sin Filtro en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Soy Abigail Yerri, nos vemos hasta la próxima. Amando a ver, robándose el dinero en el poder, lo de ayuda para danificado, lo de hospitales y carreteras. Y también la banda, y así este pueblo cayó en la trampa. Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arenas en los tiempos de Cristianín. El doctor Isaac y Don Flores Pérez, y Tony saca, y no es casaca